No cabe duda que cuando el epílogo de un político se empieza a dar, hay dos características. La primera es que empieza a sufrir una merma en quienes lo siguen. Ya no son tantos los que lo siguen. Pero también un discurso que ha sido tan recurrente que se desgasta. Eso le está pasando a Andrés Manuel López Obrador. Y le está ocurriendo precisamente en momentos en que sus propias acciones lo revelan como débil. Ha enviado una carta al Congreso para pedirle, imagínese usted, al partido que tanto descalificó, a los pirrurris, a los que llamó de inmaduros, de ladrones, que son los políticos representados en el PAN por la Cámara de Diputados, a rechazar la reforma energética. Lo ha hecho también con el PRD, del que se ha deslindado, del que está cuando quiere. Su partido, Morena, Movimiento de Renovación Nacional, también se está desgastando. Pero sobre todo López Obrador conoce que en materia de decisión legislativa no manda como manda en los grupos que lo siguen. También, coincidente o no, se ha sumado una carta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. Pero Cuauhtémoc es otra cosa. Es un líder moral fundador del PRD, un hombre coherente entre su dicho y su actual. Ha reconocido al propio Cárdenas que hasta que no sea conocida la reforma energética no se puede juzgar. Si en cambio previene que pueda traer cosas que a él no le gustan, pero no quiere decir que por eso no sean las necesarias. Tenemos dos personalidades que coinciden, sí, en una carta pidiendo la unión de un partido y de otro para rechazar la reforma energética. Lo que ambos también saben es que eso es una carta de buenos deseos y también un intento de detener lo que por bien de México no hay que detener. ¿No le parece?